La Policía Nacional de Guadalajara ha comunicado la detención de dos hombres a los que se acusa de ser autores de varios robos con fuerza cometidos en los trasteros de un edificio de la ciudad. Fue un vecino del citado inmueble quien alertó por teléfono al 091 por los ruidos que estaba oyendo en su edificio. Los agentes se desplazaron al lugar, observaron varios trasteros forzados y vieron cómo en la última planta del edificio había una ventana igualmente forzada desde la que se accedía al tejado de la finca. Siguiendo la pista, los policías pasaron al tejado y allí encontraron a los dos sospechosos escondidos. Aunque trataron de escapar, ambos fueron detenidos. Uno de estos detenidos posee además numerosos antecedentes con diversas identidades y estaba en busca y captura por dos juzgados de Alcalá. Por otro lado, la policía también ha informado de la detención de un hombre en la calle que estaba en busca y captura por un juzgado de Valencia.